Enhorabuena 45 La sexualidad en realidad involucra la integración de muchos factores Estamos hablando de factores físicos, psicológicos, socioeconómicos, culturales, religiosos, éticos Entonces la integración de todo eso y nuestra visión hacia nuestra identidad de género, a nuestras preferencias Cómo desarrollamos el afecto como personas es lo que se da como sexualidad Eso como sexualidad en general Y ahora el sexo en la tercera edad, hablemos un poco sobre El acto sexual como sual tiene tanta incidencia física como psicológica Y cambios que se van dando a medida que se va avanzando en edad Muy bien, ¿qué opina Adolfo referente a esto? A los cambios que se dan cuando uno pasa la etapa de la juventud a la de la tercera edad Bueno, indudablemente a través del tiempo cambian No solamente en aspectos de sexualidad Los problemas o las cosas que pueden ocurrir a una persona Pero yo pienso que es importante Tener una actitud más que nada psicólogica Esa actitud que te permite no envejecer para archivarte Yo pienso que yo no me jubilaría nunca porque me muero Entonces tengo una actividad permanente Y los jubilados se mueren rápidamente porque no tiene nada que hacer Uno tiene una actividad permanente Si tienes una actitud creativa Muchas veces puedes no trabajar en una fuente de trabajo fija Pero sí puedes crear otras cosas Y no estoy hablando de hacer mandados Ir a comprar pan y volver De la tienda Sino que hacer algo más Entonces yo puedo decirte que la sexualidad o el sexo Es parte de la vida Y está implícitamente dentro de tu agenda Más o menos, no tan cotidiana, pero está Claro, que está todavía Janet, yo creo que es justamente como dice Adolfo Que uno no debe envejecer de la mente Porque una vez uno comienza a envejecer en ese sentido Hasta también el ámbito físico puede ir desgastándose Sí, claro que sí Es verdad, el ámbito físico siempre tiene que estar activo Activo en todo ámbito Como dicen, no siempre la edad hace que uno vaya a ser los mandaditos Como dicen, uno tiene que estar activamente en el trabajo En las actividades diarias Cada persona, yo creo que las personas Nosotras las personas Somos, como nos sentimos nosotros Si nosotros nos sentimos útiles Los años no interesan Puede ser que tengamos bastantes años de edad Pero el espíritu lo tenemos joven Exacto Entonces, habemos personas que no aceptamos nuestra edad Porque nos creemos más jóvenes Entonces, no sé si eso hace que Que entren en la actividad del sexo De la persona de la tercera edad La verdad es que no... O sea, es una gran diferencia Quizás se quiere referir a esto De que cuando uno es joven Tiene más actividad física Más actividad, perdón, sexual Que cuando ya está en la tercera edad Obviamente el deseo va a ir disminuyendo También disminuye Claro Y todos de fe, muchos decían acá De cómo he vivido mi vida Cómo me he cuidado emocionalmente y físicamente Y eso va a repercutir en cómo voy a vivir mi sexualidad en una tercera edad Entonces, si he alimentado mi cuerpo Mi alma, mi espíritu Y he tenido ejercicios Es decir, hay menos probabilidad De que en un futuro Yo tenga los famosos achaques Que me pueden mermar un poco La calidad de vida sexual O también la misma intención emocional A seguir continuando Lo que pasa es que tenemos un concepto social Que nos dice que la... La eterna juventud Por lo tanto, si uno no es joven Ya no entra en el canon De por qué yo voy a tener una vida sexual Si ya no estoy dentro de esto Y en realidad todos Desde que nacemos hasta que morimos Tenemos una sexualidad presente Por lo tanto, ejercerla según su etapa Es saludable Claro, según... Pero justamente hablando un poco de esto Los hombres y las mujeres ¿A quién le disminuye más el deseo sexual? Porque las mujeres atravesamos Bueno, en este caso por cambio físico Como la menopausia Donde ya se van cambiando mucho las hormonas Y quizás el deseo disminuye más en las mujeres O en los hombres Hay algo interesante Se hizo un estudio donde se pregunta A mujeres que ya superaron la etapa de la menopausia Y resulta que son mucho más felices Y activas sexualmente ¿Por qué? Porque disminuye el miedo al embarazo Ah, claro, ya Se vuelve un parque Ya puedo ya Ya no hay fábrica, solo parque de diversiones Ya no hay... Osito, ¿qué piensas acerca de cuidar? ¿Qué piensas acerca de cuidar la salud con el tema justamente de tener el acto sexual? Mira, yo en las mañanas voy al gimnasio Ya ¿No? Después reviso mi correspondencia Duermo una siesta de dos horas Muy bien Escribo Escucho música O sea que el hecho es que trato de ser joven en la vejez Claro Es tener una vejez activa Entonces eso no me priva de nada Ni de placeres de ninguna naturaleza Obviamente Las intensidades son las que pasan Pero esa no es una desventaja Porque aparte de que existen algunas limitaciones Ya Existen otras creatividades Es decir Buen punto Es decir, tú puedes tener un acercamiento sexual Es más romántico No tomas las cosas a prisa Haces una cena Aparecen las velas Entonces es una cosa completamente Más de satisfactoria Comunicante Es decir, comunes más con tu pareja No es Es parte de la sexualidad Eso integra parte de los factores Yo pienso que sí Entonces Así como existe la menopausia Y las mujeres disfrutan más del sexo Ocurren con los hombres Es increíble Pero En estas edades Descubres el sexo Y dices ¿Por qué no aprendí eso? ¿Sí? Hace 50 años atrás Yo pensé que a partir de los 26 Porque sabes Cuando eres joven Cometes muchas chambonadas Y tienes mucha más Mucha más delicadeza Te fijas en los detalles Y tienes muchísimo más cuidado Y te ocupas prioritariamente De hacer feliz a tu pareja Y me parece que es lo que busca la mujer La edad trae experiencia Y por lo tanto Desde un principio Nuestro instinto supera A nuestra capacidad De estar atento A ciertos detalles Entonces cuando pasa el tiempo Y ya el instinto Como ha mermado Ya no es necesaria La necesidad de reproducción Entonces Se va enfocando Como dicen En mayores detalles Y se torna diferente No es que desaparece la actividad Sino que comienza a valorizarse Otras áreas de la sexualidad Muy bien ¿Qué piensa Referente a lo que estaba hablando Justamente Adolfo De que quizás no es necesario Y esto es cierto Porque otro de nuestros licenciados Que siempre nos acompaña Dicen que La penetración Dentro del coito En sí No es tan necesario Justamente para las mujeres Más Porque a nosotras No es necesaria La penetración ¿Qué piensa usted Acerca de eso? Bueno La verdad que Yo creo que sí ¿No? Él está en No siempre Los detalles No siempre Los detalles Son los Los que más enamoran Lo principal Son los detalles Pero Es como él dice Las actividades Que uno hace Hace que llene El vacío O el placer Que uno Con las actividades Que uno hace Uno llena Su placer Que uno Necesita ¿No? Como dice Caminar Reír Hacer gimnasia Comunicarse Trabajar Trabajar Especialmente trabajar Lo llena Hace de que uno Llene ese vacío Que uno tiene Dicen En las personas De 50 y 60 años Al mes Por ejemplo ¿Cuánto es lo normal De que sean De tener actividad sexual? Comencemos Porque a partir De los 40 años Hay un declive hormonal Tanto en mujeres Como en varones A los 60 se supone Que se da la andropausia Y en las mujeres Un poco antes Esos son parámetros Generales La actitud De como yo voy a llegar En mi cronograma O en mi En mi regularidad De sexualidad Depende mucho De como la persona Ha ido viviéndola Durante toda su vida Así que no hay un parámetro Para quienes han sido Muy activos Y continúan Bueno Puede ser que tengan menos Pero continuarán Teniendo mayor regularidad O sea que en todo caso Vendría a ser De que en la juventud Uno debe cuidarse bien Debe tener Muy buena actividad física Para poder Seguir teniendo Estas actividades Cumplir los placeres En la VG Y la sociedad Tiene que olvidarse Porque muchas veces La razón por la cual Las personas mayores Se alejan un poco De su sexualidad Es por la misma sociedad Que les dicen No, hasta aquí No puede No, no, no Viejito verde Cuidado O el otro Comienzan a vivir Con la familia Entonces por lo tanto Dejan de tener intimidad Entonces Que duerma con los nietos Es un ser humano Que tiene las mismas necesidades Que cualquier otro Ahora Hablemos de De la cierta ayuda Que pueden tener Por ejemplo La pastilla ¿Qué otros tipos De ayudas Pueden tener Aparte de esto ¿Y si es bueno O no es bueno Y en qué cantidad Existen muchos Muchos Químicos Que pueden ayudar Tanto al varón Como a la mujer Por ejemplo En la mujer Hay muchos lubricantes Porque la mujer Comienza a tener Menos humedad Y pues necesita Ser lubricada Para evitar dolores En los varones Algunos químicos Que les ayuden A tener mayor erección A mayor tiempo Pero Todo depende Del estado físico De la persona Es decir Necesitamos Que no afecte A ninguna otra cosa Que puede estar En deterioro físico Claro En todo caso Si alguien quisiera usar esto ¿Es aconsejable Que vaya con Con su médico de cabecera? Sería perfecto Que la pareja vaya Ya sea por su lado Solos O en conjunto A preguntar ¿Qué tipo de apoyo Podríamos necesitar Para vivir plenamente Nuestra sexualidad Continuar teniendo El ritmo que tenemos ¿Por qué? Porque el deseo está Entonces hay un pedimento Un poco físico Y para eso Hay ayuda Pero si el deseo Va mermando Igual va a haber Otro tipo de placeres Que se van encontrando En el día a día Muy bien Osito ¿Quiere recalcar O remarcar algo Antes de concluir el tema? La licenciada dijo algo El problema de la comunicación Es muy importante Si tú tienes una Una actitud en la vida En que tú llegas Y le dices a la chica Que está en el supermercado Hola, buen día ¿Cómo está? Muchas gracias Que tenga buen día O en la caja de un banco Y demás Descubres que la gente Necesita Esta clase de estímulos Para saludar ¿No? Entonces O cosa es lo mismo En una pareja La comunicación Es tan importante Que Y si paralelamente Vivimos en un siglo O en una época En que Hay otros estímulos Otras posibilidades Químicas Que obviamente Tienen que ser Controladas Porque de acuerdo A tu presión Una serie de cosas Son bienvenidas Así que me alegro De estar en el siglo XXI Janeth ¿Algo para hacer algo? Yo digo que también Puede ser la alimentación ¿No doctora? Totalmente La alimentación Yo creo que es muy importante E influye mucho En la alimentación Porque a veces Nos alimentamos mal Pero si nos alimentamos bien Hacemos Este Estamos físicamente bien Yo creo que estamos Actos para Para La clave de todo Es el equilibrio Para el equilibrio Estar un equilibrio Tanto en la alimentación En los ejercicios En la vida Y sobre todo Como decían por aquí En la actitud Porque no porque pasen los años Yo dejo de ser persona Dejo de tener deseos Dejo de tener fantasías Dejo de querer sentirme amado O de querer sentir O dar cariño Entonces En realidad Llegamos a la conclusión De que en la juventud Uno tiene que cuidarse Bastante Para poder seguir teniendo La actividad sexual Que guste Hasta la tercera edad Enhorabuena 45 45 Gracias por ver el video.